Y allí descubrimos a este grupo que se llama Petit Pop, un grupo maravilloso, estupendo, reciclado de varios grupos de los 90, echarle un ojo que es maravilloso. Seguro que vosotros lo escucháis, lo sabéis cantar, esto se llama Mi Mamitis y Yo. ¿Vale? Vuestra madre está aquí, si no está aquí, se dirija, se dirija. ¿Lo habéis cogido? Muy bien. Mi Mamitis y Yo, Mi Mamitis y Yo, nos vamos a ver su opción, No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!